La mujer me está matando Corazón aplastado, dolido y apaldurado A ver, a ver, y tú sabes, dime mi amor Cuanto amor y qué dolor nos quedó Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, qué duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado